Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí. El objetivo de esta rueda de prensa es presentar la movilización que la Confederación General del Trabajo, junto a otros colectivos sindicales y sociales, van a desarrollar el día 3 de febrero a las 11 horas en este mismo lugar. El motivo de esa concentración, como figura en los carteles y como hemos anunciado, es protestar contra la no derogación de las reformas laborales, en concreto la del 2010 del PSOE y, esencialmente, la del 2012 del PP. Porque nos encontramos que este cambio legislativo, que se pretende aprobar el día 3, muy lejos de cumplir la promesa electoral de los dos partidos que la presentan al Congreso y que forman el Gobierno, no deroga ninguna de las dos reformas laborales anteriores. Es más, desde nuestro punto de vista, lo que hace es dar por buena incluso la reforma del 2012, puesto que ni siquiera deroga aquellos aspectos más lesivos de los que hablaban y que parecía que iba a ser su jugada final. Nos encontramos con que se sigue pudiendo despedir, por causas objetivas, por una simple caída de los ingresos de una empresa. O sea, no hay que acreditar ni siquiera que haya pérdidas ni nada de eso. Sigue pudiéndose despedir de forma masiva por el simple hecho de que una empresa diga que factura menos. Las indemnizaciones siguen en el punto que las dejaron tanto la reforma del PSOE como la reforma del PP. Ya no hay 45 días por año trabajado, pues son 33 días en el mejor de los casos y si el despido fuera objetivo siguen siendo 20 días. Sigue sin ser necesaria la intervención de la autoridad laboral cuando se pretenda tramitar un ERE, aunque ello suponga que miles de personas van a perder su puesto de trabajo en una empresa que tiene beneficios. El predominio del convenio sectorial solo lo es para el salarial, con lo que la empresa sigue pudiendo pactar y rebajar las condiciones normales de las personas trabajadoras, como pueden ser los horarios y los turnos. Entendemos, como he dicho antes, que este cambio normativo que se propone o que se pretende, lejos de derogar las dos anteriores reformas laborales, lejos de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, lo que hace es dar el visto bueno por parte de sindicatos mayoritarios, por parte de la patronal y si así lo aprobara el Congreso por parte de los partidos que voten a favor. Nosotros entendemos que no podemos conformarnos con el mal menor. El mal menor lo que va a hacer esta vez y lo que ha hecho siempre es desincentivar las movilizaciones de la clase trabajadora. Por eso hacemos un llamamiento a toda la población a participar en la movilización que está convocada para el día 3 de febrero a las 11 horas. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a la compañera Alba del colectivo de viviendas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alba Leiva, soy militante del sindicato de vivienda de Carabanchel y vengo aquí en representación del movimiento de vivienda de Madrid. Queríamos comentar como movimiento de vivienda principalmente dos cosas. Por una parte, respecto a lo que viene a ser siendo la reforma laboral, señalamos que las medidas planteadas no van al núcleo de la problemática, como ha comentado el compañero anteriormente, y que en un modelo productivo tan basado en la temporalidad y el trabajo precario como es el español, esto no va a solucionarse con una reforma tan leve. Esta reforma laboral además deja atrás a las trabajadoras de cuidados y trabajo doméstico, y muchas de las cuales también se ven afectadas en materia de vivienda y al no poder acceder a ella de manera adecuada. Nosotras, cada semana, en cada asamblea, esto nos lo encontramos, nos encontramos con las consecuencias directas de la precariedad laboral de la clase trabajadora. Personas que no pueden pagar vivienda a precio de mercado y por las que luchamos puerta a puerta y día a día para garantizar el acceso a una vivienda digna. Por otra parte, la juventud de la clase trabajadora también estamos en un estado crítico, ya que el acceso a un empleo con un sueldo digno es casi inexistente. Nos encontramos con trabajos precarios, de hecho la edad media de emancipación en España es de casi 30 años, que no nos permiten desarrollar nuestros proyectos de vida. Comentar que el bono joven de alquiler lo único que hará será inflar aún más los precios, favoreciendo de nuevo a los grandes propietarios y fondos de inversión sin ir realmente a la raíz del asunto. Con respecto a la ley de vivienda, queremos hacer una analogía con la ley de reforma laboral, en el sentido de que nos venden victorias cosas que no lo son. La nueva ley de vivienda no va a paralizar ni los desahucios, ni pone freno a los alquileres desmesurados, ni evita que se especule con la vivienda, y sigue dejando a España en la cola del Parque de Vivienda Pública de Europa. Entonces, dadas estas medidas, nosotras no nos podemos conformar, tampoco hace nada para intentar revertir los efectos de la crisis inmobiliaria que arrastramos desde 2008, a raíz de las políticas neoliberales que fueron utilizadas. Así pues, no se nos está proporcionando soluciones reales que protejan nuestros barrios de la especulación, así que vamos a seguir juntas y organizadas peleando cada casa y defendiendo que la vivienda no sea un derecho de mercado. A continuación, va a pasar la compañera del sindicato de trabajadoras del hogar, Alicia Pacas. Muchas gracias. Soy Alicia Pacas, del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, un sindicato que nació como respuesta al vacío en la representación y defensa de nuestros intereses como mujeres trabajadoras inmigrantes. Por parte de los sindicatos mayoritarios, los mismos sindicatos que han pactado con la patronal el ceder derechos de toda la clase trabajadora y legitiman el incumplimiento de la promesa de la derogación de la reforma laboral del PP por parte del llamado gobierno progresista. Para nosotras, no hay nada nuevo bajo el sol en esta propuesta de no reforma. Hemos vuelto a ser ignoradas. En ningún momento hay medidas para la situación de casi un millón de mujeres trabajadoras del hogar, de las cuales las que tienen contrato solo tienen la opción del régimen especial. una discriminación laboral que institucionaliza la precariedad del trabajo doméstico. Y las miles de mujeres que no tienen ni contrato simplemente están a merced de la explotación laboral por su condición de mujeres migrantes. Aunque al inicio de la pandemia fuimos consideradas un sector esencial eso nunca se ha reflejado en la valoración social del trabajo, de los cuidados ni en nuestros derechos. El gobierno prefiere ver hacia otro lado cuando exigimos igualdad de derechos laborales o la derogación de la ley de extranjería. Pero en esta no reforma se ha dado un paso más en expulsarnos y expulsar otros sectores de trabajadoras migrantes como las compañeras jornaleras. El desentendimiento del gobierno y los grandes sindicatos es tal que no cabemos en ese consenso social que tanto venden como una cualidad de su propuesta. Como sector de los cuidados exigimos la equiparación de derechos laborales y nuestra incorporación al régimen general para ser consideradas como el resto de los sectores productivos. Y como parte de la clase trabajadora que hoy está siendo insultada con esta propuesta de no reforma exigimos se cumpla con lo prometido la derogación íntegra de la reforma laboral del PP y recuperar derechos laborales. Rechazamos cualquier tipo de propuestas que quiera maquillar la precariedad la explotación laboral facilitar despidos la temporalidad o la subordinación de cualquier trabajador y trabajadora. Nos encontraremos con todas las trabajadoras y trabajadores que estén dispuestas a avanzar en la conquista de derechos para la mayoría y en acabar con los privilegios de esos pocos con los que el gobierno no se sienta a pactar nuestros derechos frente a los derechos de la clase trabajadora ni un paso atrás. Hola, buenos días soy Lorena Cabrerizo de Anticapitalistas desde nuestra organización nos sumamos al rechazo de esta propuesta de reforma laboral expresado por los sindicatos como la Confederación de la CGT ELA LAB la CIGA Intersindical y otras fuerzas del sindicalismo alternativo y combativo. También llamamos a los partidos de la izquierda parlamentaria que apoyaron el bloque de investidura a votar en contra y a seguir exigiendo su derogación completa. En un contexto de grave crisis económica y ecológica como el que estamos viviendo impulsar una legislación valiente a favor de los trabajadores y las trabajadoras que reduzca el poder empresarial es lo mínimo que podemos exigir a un gobierno que se autodetermina como progresista y que prometió derogar la reforma de Rajoy que sin embargo ha terminado por aceptar el marco de la derecha y de la patronal. El propio Garamendi o Aznar han mostrado su satisfacción de forma explícita y eso ya debería ser suficiente para frenar este despropósito. Creemos que es una ilusión considerar que es posible mejorar las condiciones laborales permitiendo que la COE que no es un actor electo tenga derecho a veto en la legislación laboral. Creemos que es una ilusión ajena a la realidad que estamos viviendo creer que vas a pactar mejoras con los mismos que se enriquecen a costa de la precariedad y la inseguridad laboral. Además desde anticapitalistas creemos que esta propuesta es parte de un acuerdo más amplio que junto con la aplicación que se va a dar a los fondos europeos que lo único que van a hacer es rescatar a las grandes empresas y esa contención salarial que están practicando van a cargar de nuevo los efectos el coste de la crisis sobre las espaldas de la gente trabajadora. Así que que no nos vendan como decía mi compañera el manido consenso social como un éxito cuando lo que hay de fondo es una renuncia a mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y es la aceptación de la pérdida de derechos que supusieron las reformas anteriores. Por eso desde anticapitalistas apoyamos por supuesto todas las movilizaciones que están convocadas en distintos puntos del Estado especialmente la que hay convocada para el día 3 aquí en Madrid para expresar el rechazo a esta propuesta y hacemos también un llamamiento para reconstruir todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales necesarias para conquistar los derechos y las libertades que se nos están arrebatando. Muchas gracias.